Vuelve una nueva edición de la Ruta de la Tapa, en este caso en la localidad vecina de la Unión, donde encontramos esta iniciativa con el precio más económico de las que se organizan en la comarca. Los hosteleros están sumamente ilusionados. El año pasado con la quinta edición se marcó un punto de inflexión. Hubo unas recaudaciones verdaderamente espectaculares a nivel de los bares, de los restaurantes, de las misiones que participaron, que indudablemente suponen una inyección económica de primer nivel, supone más carga de trabajo, supone más empleo durante estas fechas y supone coger unas reservas económicas que siempre le vienen muy bien a cualquier tipo de negocio, en este caso el de la hostelería. Excepcional. Aquí está el alcalde, que es buena prueba de ello, de que se come bastante bien en la Unión. Y es sorprendente, de verdad. Las magníficas elaboraciones con productos típicos de nuestra tierra, una cocina mediterránea, también una cocina tradicional, pero también con toques de vanguardia y que aportea un precio muy económico. Es la ruta de tapa más económica de toda la comarca. Dos euros, tapa, más bebida. Creo que merece la pena el acercarnos a la Unión durante esta primera quincena de junio para pasar un buen día ahí por nuestros bares y restaurantes. Gracias.